Hola familias, en este día vamos a estar hablando acerca de las casas destruidas y casas que vende el dueño así como están. Esto significa que estas casas necesitan reparaciones y van a estar un poco más bajas de valor que una casa regular. ¿Por qué? Porque bueno, hay que repararla o el dueño no quiere hacer reparaciones. Entonces, vámonos rápidamente y quiero que por favorcito le des suscribir al botón para que todos los videos que traiga te sigan llegando a ti. Entonces, vámonos rápidamente a esto y ya estuvimos hablando de, te voy a enseñar, ya estuvimos hablando de los pre-foreclosures, así que ya sabes qué es eso. Ya estuvimos hablando de los short sales, ya estuvimos hablando de las ventas sheriffs. Recuerda, casi todas estas casas van a ser casas baratas, casas en descuento. No son casas fáciles de encontrar. Si quieres fácil, pues agárrate un realtor y va a estar fácil. Pero si quieres agarrar un descuento grande, te va a costar un poquito más de trabajo. Pero aquí te enseño cómo. Ya hablamos de los foreclosures, ya hablamos de casas bancarrota, ya hablamos de casas de la ciudad, ya hablamos de casas de renta a compra, ya hablamos de tax lien. Fue el último video y lo voy a poner aquí, aquí arribita para que tú lo puedas ver. Ya hablamos también de, vamos a hablar ahorita de casas as is, así como están. Y vamos a estar hablando de casas fixer-uppers que están destruidas. Entonces, vámonos rápidamente a este tema. Las casas que están destruidas o que el dueño no quiere arreglar, son casas que van a estar más baratas. Ahora te explico por qué. Normalmente, el consumidor, la persona, una familia que va a comprar una casa, agarran a un realtor y van a ver casas. Y ven una y no le gusta. Ven otra y no le gusta. Y la esposa dice, ay no, es que quiero la cocina de esta manera o que quiero la cocina blanca o el espacio abierto. Y el esposo dice, no, pues es que quiero un garage, quiero un patio grande, quiero un acre para poder correr. No hacer ejercicio porque no va a hacer ejercicio. Lo quiere grande nada más para que se vea grande la propiedad. Entonces, esa manera es la manera en la que tú vas a pagar más dinero. ¿Por qué? Porque está siendo muy exigente. Y lo que sucede es de que estos, los compradores, que el 99% de compradores así compran su casa. Cuando tú compras de esta manera, pues no estás tú agarrando un descuento, pero estás agarrando todo lo que a ti te gusta. Y normalmente vas a ver 10, 20 casas con tu realtor. Y hasta que encuentras la casa que te gusta y que cumple casi todas las características. Pero vas a pagar un precio alto, el precio del mercado. Estas casas de las que te hablo son casas destruidas. No hay mucha variedad y básicamente tienes que conformarte con lo que haya. Entonces, vamos a ver la primer forma en la que tú puedes conseguir estas casas es, si estás trabajando con un realtor, dile que le ponga un filtro a la búsqueda y que diga Fixer Uppers o que diga As Is Sales. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando una casa se pone al mercado en venta, normalmente el 99% de las veces ponen esa casa en venta con un realtor. Entonces, nosotros como realtors, yo vendo casas aquí en Texas, nosotros ponemos toda la información en nuestra asociación de realtors. Ahí metemos toda la información de la casa y ya de ahí, esa información la compra realtor.com, esa información la compra Silo, la compra Trudia y la compran todas las páginas que te enseñan casas. Ahora, cuando nosotros ponemos ahí esas casas, ahí mencionamos que la casa se está vendiendo así como está o que el dueño no va a hacer ninguna reparación. Entonces, cuando ponemos eso, tu realtor que te está ayudando a comprar la casa puede filtrar todas las casas que necesitan reparaciones y todas las casas que se están vendiendo As Is. Si tu realtor no sabe usar ese filtro, pues bueno, dile que lo busque o consigue todo tu realtor porque se ve que no sabe muy bien operar el sistema. Entonces, si estás trabajando con un realtor, pregúntale y dile, oye, hazme una búsqueda automática que me llegue a mi correo electrónico automáticamente de casas que están As Is o que el dueño no está dispuesto a repararlas y te va a llegar. Esa es la forma primera para tú conseguir estas casas. La forma número dos es básicamente manejando. O sea, tú vas manejando por la calle, ves un letrero de una casa que se vende y la casa necesita reparaciones. El techo ya está negro, ya está, ya se, al techo ya se le ven los pelitos de que ya están las últimas. O ves la fundación chueca o la puerta se está desbaratando o tiene tiliche y medio ahí en la yarda y está bien sucio. Entonces, esas son las casas, esas son, podrían ser las casas de oportunidad. Ese es el número dos. El número tres, obviamente, vamos a seguir hablando de esta página que te he enseñado. Y la página es la página de foreclosure.com y vamos a ver esta página. Esta página aquí te enseña estas casas. Entonces, ahorita en este video estamos hablando de estas dos casas. As Is y Fixer Uppers. Entonces, ¿qué es lo que hace esta compañía? Que, por cierto, te voy a poner el link aquí abajito para que nada más le des clic y te lleve ahí. Porque hay otras páginas que se parecen, pero no tienen la misma información. Entonces, ¿cómo funciona esta página de foreclosure.com? Esta página, ellos, es una compañía que tiene un equipo de personas que todos los días en la mañana llegan a sus computadoras y empiezan a sacar información de todos los listados del país. Y, por ejemplo, se meten a tu ciudad y ellos empiezan a buscar todas las casas con estas características. Por ejemplo, empiezan a buscar todos los pre-foreclosures. Estos los buscan en el condado. Empiezan a buscar todos los short sales. Estos los buscan en el condado también. Empiezan a buscar los sheriffs, etc. Se van así hasta abajo hasta que llegan a los de As Is. Y hacen las mismas, ponen los mismos filtros que yo te estoy diciendo, le digas a tu realtor que te haga. Entonces, esta compañía pone a gente a trabajar a todos los días para que colecten toda esta información y ya te la puedan traer a ti. Ahora, nada es gratis en esta vida. Y esta página, pues obviamente te tienes que suscribir y tiene un periodo de prueba de 7 días. Después de esos 7 días, pues te empiezan a cobrar. Pero aún así, en mi experiencia, esta página es bien poquito lo que se paga a comparación del descuento grande que puedes agarrar para comprar una casa de estas. Entonces, vámonos rápido aquí a donde dice As Is. Vámonos ahí. Y luego vamos a darle aquí abajito. Vas a escoger tu estado. Y yo en este caso, pues voy a escoger Texas. Y ya que escoges tu estado, entonces vamos a escoger el condado. Vamos a escoger aquí Bexar County, que es aquí donde yo estoy. Y aquí ya salen las casas. Aquí ya sale una en la calle Segura Street. Aquí sale otra en la calle Driftwind Drive. Aquí sale otra en la Southport Drive. Y todas estas casas son casas que se tienen que reparar. Entonces, ¿qué es lo que haces a partir de aquí? Bueno, ya que veas una casa de estas, te metes. Y ya que tú te registras en esta página, ellos te dan la dirección exacta y te dan más información que está aquí abajito. Por ejemplo, te dan el Contact Information. Aquí va a estar el agente que está vendiendo esta casa. Aquí va a estar el nombre del agente. Aquí va a estar la compañía. Y va a estar todo el número de teléfono donde puedes hablar para pedir información de esta propiedad. Ahora, ¿qué sucede si tú quieres contactar al dueño directamente? Ah, bueno. Pues para eso yo te tengo, siempre te tengo la solución para todo. Así que si tú quieres arreglarte directamente con el dueño, entonces lo que vas a hacer es de que vas a ir aquí mismo a otra página. Y por ejemplo, primero tienes que conseguir la dirección donde vive el dueño. Entonces, estábamos aquí. Si tú vas a esta casa, a esta dirección y no encuentras al dueño, entonces vamos a buscar a ver dónde vive el dueño. Y para eso, quiero que aquí vayas y le pongas aquí en Google, le vas a poner el condado y luego le vas a poner County Property Search. Así, mira. Este es un ejemplo del condado donde yo vivo. Le das Enter y te va a dar varias, varias opciones. Ya que estamos aquí, pienso que va a ser este primerito. Ahí está. Y aquí tú puedes buscar la dirección que quieras. Vamos a poner un ejemplo de esta casa. Ahí la pones, pones el número y aquí ya te sale el dueño. Y ya tienes la casa ya. Mira, mira cómo se ve aquí la casa. Esa es la casa. Y luego, aquí abajito está dónde vive el dueño. Ahí está. Y eso es para que tú puedas conseguir al dueño. Ahora, por ley, aquí en Estados Unidos, Estados Unidos es uno, es el mejor país del mundo. Y obviamente, por eso vivimos aquí. Y Estados Unidos es muy transparente con todo lo que hace. Las propiedades las pone públicas. O sea, mucha información la pone pública para que la gente sepa. Entonces, en este caso, ellos ponen aquí la dirección de la casa. Y ponen aquí la dirección donde vive el dueño cuando no viven en sus casas. Entonces, agarras la dirección y lo vas a buscar. Muy bien. Entonces, la tercera forma de encontrar al dueño. Pues ya fuiste a la casa y no lo encontraste. Ya fuiste donde vive y no lo encontraste. Entonces, la tercera manera de encontrar al dueño. Te vas a ir a la página esta que dice True People Search. Le vas a poner Reverse Address. Le vas a poner la dirección. Vamos a suponer... Vamos a ponerle esta dirección. Y de aquí le vas a poner San Antonio. Nada más por un ejemplo. San Antonio, Texas. Y le vas a dar Buscar. Y aquí la primera. Mira, esta primera. Métete a la primera. Y fíjate... Si es la misma dirección de la que estamos hablando. Y si es, mira, ahí está. Entonces, aquí están los números de teléfono. A donde tú puedes llamar. Esa es una forma. Otra forma es en esta página. En esta página te cobran. Pero tiene información más correcta. Entonces, pones la dirección aquí. Vamos a darle ahí. Y a ver a dónde nos lleva. En esta página tiene como un error donde no te da la dirección rápido. Si no tienes que meterla otra vez. Entonces, la metemos otra vez. Ahí está. La escogemos la dirección. Y vamos a ver si ellos tienen esta información de la casa. Y ellos no tienen la información de la casa. Mira. La casa que andamos buscando está como por aquí. Y ellos no tienen esta información de la casa. Tienen la información de otros vecinos. Mira. Como estos de aquí. Entonces, en este caso. Esta compañía no nos va a servir. Pero supongamos que queremos agarrar la información de esta casa de aquí. Pues le damos clic aquí. Le damos clic. Le damos clic a la casa. Y le damos unlock. Se pagan como un dólar setenta y cinco centavos. Y te da números de teléfono. Te da toda la información que hay disponible para esta casa. Entonces, esa es la forma. Te voy a poner el link allá abajito. Y bueno, familias. Entonces, ya te enseñé cómo encontrar estas casas. Ya te enseñé lo que significa comprar estas casas arruinadas. Estas casas que el dueño no va a reparar. Ya te expliqué por qué las vas a agarrar al descuento. Y ya te expliqué dónde puedes encontrar al dueño. Si quieres dirigirte con él directamente. Si quieres encontrar a la gente. Pues también ya sabes cómo encontrarlo. Así que familias. Estas son las casas. Allá abajito. Te dejo el link de la página de foreclosure.com Y de las otras páginas. Para que se te haga más fácil. Y puedas encontrarlo muy bien. Nos vemos para el otro video. Y no se te olvide. Dale suscribirte. Porque estoy trayendo muchísimo. Muy buen contenido para ti. Hasta luego. Que no se te olvide ver la descripción del video. Donde te traigo recursos importantísimos para ti. Como curso completo de cómo comprar casa. Dónde puedes aplicar por el préstamo. Dónde puedes refinanciar. Dónde puedes sacarle dinero a tu casa. Dónde puedes ir para reparar tu crédito. Dónde puedes ir para iniciar tu crédito. Y muchos más recursos. Así que vámonos a la descripción del video. Y nos vemos en el próximo video.